Las noticias científicas de esta semana son La ciencia de los saltos de los colémbolos La NASA prueba un escudo térmico Y se desentierran estatuas romanas Para empezar, algunos animales pegan unos saltos increíbles Recientemente, unos investigadores han estado estudiando A unos de los saltadores más pequeños de la naturaleza Los colémbolos Son del tamaño de un grano de arena Y viven en lugares con mucha agua y se desplazan a saltos Los investigadores han grabado los colémbolos a cámara lenta Para entender con precisión cómo saltan Observaron que el colóforo, un tubito que sobresale de su cuerpo Es lo que les ayuda a controlar la exactitud de los saltos El colóforo absorbe una pequeña cantidad de agua Y permite que el colémbolo se mantenga estable cuando salta Que se mantenga en equilibrio mientras voltea en el aire Y que aterrice de manera controlada Los investigadores también han construido un robot sencillo Que copia los movimientos de los colémbolos Para ayudarles a entender en profundidad Las habilidades saltarinas de estos colémbolos Para continuar, la NASA planea enviar seres humanos a Marte Sin embargo, para que los astronautas lleguen a salvo Tienen que atravesar la atmósfera del planeta Lo que aumentará la temperatura de la nave hasta 1648 grados Celsius Para proteger a los astronautas del calor Los ingenieros de la NASA están desarrollando un escudo térmico Para la nave que aterrizará en Marte La semana pasada tuvo lugar una misión para probar el escudo térmico En la atmósfera terrestre Como muestran estos gráficos El escudo inflable lleno de aire salió expulsado de una sección del cohete A medida que atravesaba la atmósfera terrestre La temperatura del escudo aumentaba hasta los 1482 grados Celsius Y los sensores transmitían los datos sobre el progreso a los ingenieros El escudo gigante sobrevivió al calor extremo de la atmósfera Después se desplegó un paracaídas que permitió que el escudo aterrizara en el mar Gracias al éxito de la prueba La NASA planea preparar la tecnología para una misión a Marte Y finalmente Hace tiempo, Italia era el hogar de los romanos Famosos por sus poderosos emperadores y temibles gladiadores Ahora, unos arqueólogos, especialistas que investigan objetos enterrados Han descubierto más de 20 estatuas romanas Las estatuas de bronce se encontraron enterradas en unos antiguos baños termales bajo el barro El cual las ha protegido del oxígeno Al estar en este estado, las estatuas se han preservado Ya que no podían crecer bacterias dañinas en ellas Los arqueólogos han usado herramientas especiales para desenterrar con cuidado Estas estatuas y llevarlas al laboratorio para examinarlas Las estatuas estaban en casi perfecto estado E incluyen una estatua de un antiguo dios romano llamado Apolo Y varios emperadores El público general pronto podrá visitar estos descubrimientos tan increíbles Cuando estén expuestos en un museo Eso es todo por esta semana ¡Hasta la próxima! ¿Le ha gustado el episodio? Si no quiere perderse nuestros vídeos de ciencia gratis para su escuela Suscríbase a nuestro canal ¡Hasta la próxima!